Si yo me centro únicamente en el resultado sin ver a la gente, también puedo llegar a tener problemas. Por eso hablábamos de los errores típicos de cada uno de los estilos. O sea, muchas veces cuando soy un visionario, me interesa mi visión, pero no veo lo que quiere el equipo. Entonces esto puede llevarme a tener resistencia al cambio. Esto puede llevarme a tener problemas internos. Incluso puede ser que la gente no esté motivada porque no ve resultados en el corto plazo. Cuando eres un líder visionario es muy común que no sepas o no tengas todavía bien claro el cómo. Entonces el hecho de que la gente no sabe qué esperar o qué tiene que hacer, lo puede llegar a frustrar. El otro tema es el tema del coach, que un error clásico, es que tú quieras coachear a todos como coacharías un practicante. Entonces habrá gente que sí necesite cierta cantidad de atención porque a lo mejor tiene muy poca experiencia, porque es muy dispersa. Y habrá gente que ese tipo de coaching lo considera hasta cierto punto infantil o innecesario y siente que le quieren enseñar a hacer todo. Entonces hay gente que realmente no es que no necesite, porque todos necesitamos de aprender cosas nuevas y todos en algún momento necesitamos de la ayuda de los demás. Pero no podemos usar la misma técnica para todos. Incluso también el problema con esto es que a veces cuando hay situaciones relacionadas al rendimiento de las personas, como estamos muy involucrados con ellas a nivel emocional, podemos pasar por alto esos problemas. Entonces este es un típico ejemplo de un líder al cual le llama, el equipo se le monta y que de repente el equipo no hace los resultados y como sabe que no pasa mucho, pero son amigos, nos llevamos bien, pues no hay consecuencias. Entonces es un error clásico. Pasarnos en esta parte donde yo excedo la línea, donde soy muy permisivo, donde yo empiezo primero a permitir que no haya resultados y que no hay consecuencias en esto. Otros errores, cuando hablamos, por ejemplo, de, y lo decíamos, del conciliador, es que yo deje pasar problemas para evitar conflictos o que decimos, ¿sabes qué? Para mí es mejor tener paz que tener la razón. Y otra vez, el conflicto puede derivar en aprendizaje. El conflicto bien llevado puede llevar a que creemos nuevo conocimiento. Todo el nuevo conocimiento se ha derivado en mayor o menor medida de un conflicto, de una necesidad. Entonces si yo todo estoy tratando de conciliar y yo trato que todo el mundo esté contento todo el tiempo, es muy poco probable que pueda ser que todo el mundo esté contento todo el tiempo. Y la misma gente se puede llegar a molestar. El otro tema es el democrático. Y un error clásico cuando hacemos este tipo de estilo de liderazgo es que seamos lentos. Ser democrático muchas, muchas veces significa ser lento para decidir. Significa a veces no tener los límites claros y significa a veces incluso no decidir las cosas importantes y el equipo sienta que tú te estás lavando las manos como líder. Como tú le dejaste a ellos la responsabilidad, ellos sienten de que, oye, pues ¿y él cuándo va a decidir sobre nosotros? Incluso puede darte ese problema de la parálisis por análisis. O sea, tampoco es bueno ser demostrado democrático. Y ya por último, vemos la parte de liderar con el ejemplo. Que a veces, y no me van a dejar mentir, es muy complicado que una sola persona conozca todas las cosas que pueden pasar en un proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando del proceso de APQP, pues estaremos hablando que el Project Manager sepa de diseño, sepa lo que sabe un ingeniero de producto, sepa lo que sabe un ingeniero de calidad, sepa lo que sabe un ingeniero de manufactura, y no dudo que exista alguien que tenga todas las capacidades técnicas. Pero también es cierto, es muy complicado tenerlas todas a un excelente nivel para ser ejemplo con esto. Y también otro punto importante es que se tiende a abusar de exaltar nuestras habilidades individuales. Los líderes que predican con el ejemplo pueden llegar a caer en el uso del yo-yo. Y el estar diciendo, es que yo cuando hacía esto, es que yo cuando pasaba por esto. Entonces es un error clásico. Incluso todo el mundo nos ha caído en eso en alguna vez. Que comparamos nuestra habilidad con la de los demás. Y eso va a generar un problema en el mediano y largo plazo. El siguiente, pero no menos importante, es cuando eres dominante o coercitivo como líder. Que un error es que mantener este ritmo, pues honestamente puede generar un mal ambiente de trabajo. A la gente pocas veces le gusta que un líder hable fuerte, que un líder a cada momento esté demostrando, pues ese, a veces le llaman demostrar carácter, pero realmente no estás demostrando carácter, estás demostrando una falta de inteligencia emocional. Incluso yo te puedo compartir que en su momento yo he caído en ese error. Que pensamos que por alzar más la voz estamos haciendo un mejor liderazgo y no es cierto. Entonces es muy importante que entiendas que esa parte de el líder dominante no debe ser ni es sostenible a través del tiempo. Porque vas a acabar perjudicando el ambiente de trabajo. Y eso es algo que como la confianza, una vez que lo quiebras, no lo puedes restaurar. Entonces el problema con este tipo de líderes es que después la misma gente ya no quiere comunicarle cosas. Porque siente que como siempre reaccionan de manera exasperada o porque levantan mucho la voz, se van a enojar por todo. Entonces cuando hay un error, lo que hace la gente es empezar a esconder los errores. Y este puede llegar a ser un problema. Incluso el no considerar las ideas o las preocupaciones de los demás, pues obviamente va a acabar en un tema de falta de motivación o de moral del equipo.